¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Como saben, mi nombre es Valentín Bello Y hoy voy a reaccionar a la ova número 2 De Pabachukis in the Dark O número 2 y final, por suerte Ok, en la ova anterior Descubrimos que Kiosuke En realidad no es el verdadero Padre de Mira Lo cual le resta el incesto A la ecuación, pero sigue siendo Pedofilia Y no sabemos quién crees Este es Kiosuke ¿Qué hace Kiosuke con Mira entonces? Esto puede ser incluso más grave No sé, qué chucha Ya, en fin Vamos entonces con la ova número 2 De Pabachukis in the Dark Recuerden que Pueden ver esta reacción Con el capítulo a pantalla completa Y con el audio original Y probablemente sin censura Si es que haya que censurar En mi Patreon Ahora sí Episodio número 2 Aquí vamos Ok Ya, va a aprovechar esta situación Para Para Era un poco obvio que iba a tratar de hacer esto Ok 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 No habría tenido que sufrir de esta forma What? Ok, wait ¿Ya están sin ropa? ¿Qué? Ok Ok, o sea Está tirando con él Por despecho Así que era cierto Oh fuck Que ustedes hacían todo tipo de cosas Que ustedes hacían todo tipo de cosas Son padre e hijo Y sabía que no hay nada Y se What? Weón ¿Por qué normalizan? Ah, claro Que porque son Padre e hijo Da lo mismo que tienen Loco Es Todo lo contrario ¿Qué chucha? Ok Ok Aquí vamos de nuevo ¿Qué deberías hacer? ¿Denunciarlo y salir corriendo de esa casa? Ponte tú No sé Es como Lo lógico creo Bueno Pero la lógica nuestra No aplica para la lógica del anime Claramente Ok Sí Que no se te olvide Sí Pregúntale directamente Yo también quiero saber ¿Qué mierda es lo que está pasando? Ok 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 ¿En serio Todas las noches termina En esto? Ok 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 Esta parte Definitivamente Creo que hay que censurarla Ok Ok ¿Qué mierda es lo que está pasando? ¿Qué mierda es lo que está pasando? Oh F*** 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 El Sí Ajá Ok El cuento de hadas Que Mira tenía construido En su cabeza Se fue a la mierda Una familia normal No sé Sería difícil F*** F*** Bastante difícil ¿Qué? No es necesario ser tan semiprotector. Ok, me estáis hueviando, en serio. Ok. Él tiene la mira fija en tu culo. ¿Qué? ¿El presidente es el hijo de la actriz? ¿Qué? ¿Realmente vas a ser una buena esposa? Bueno, cocinando en la cama. Ok, en la primera ova, mira, no era tan lanzado. O sea, solo con Kyosuke, pero bueno. Ahora, muy lanzado. Kyosuke tuvo un accidente. ¿Qué? 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 Weón, están en un hospital al frente. Más gente, nos estén besando en la boca. ¿Qué mierda? Weón, qué chucha. ¿Cómo que tengo que agachar mi cabeza ante él, weón? Un puto pedófilo. ¿Qué? Sí, ¿cuánto sabe? Lo que me preocupa es que está todo el mundo normalizándolo. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Okay. Mm-hmm. Okay. 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 Okay, no me digan que ella es la mamá. Mm-hmm. Oh, fuck, 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 fuck. El plot se está volviendo más denso. Eh, no, claramente no. ¿Pero por qué llora la weona? ¿Yo quiero que sea mi hijo? What? Sí, qué chucha. Oh. Que si tú estabas de acuerdo no tendría problema. Okay. Okay, o sea que ella sí se quiere... ¿Porque yo tengo el derecho? What? Okay, saben que no estoy entendiendo absolutamente nada. Ella simplemente se quiere casar con Kyusuke. ¿Cierto? Es que no sé. Sí, justamente. ¿Cómo que tiene el derecho? No entendí. Esa parte me confundió. ¿What? A esta gente de verdad no le importa que lo que estén haciendo esté mal. ¿Qué? ¿Qué? Ya, ya, ya. Al menos en Junyu Romántica son más realistas. Con la pareja terrorista, por ejemplo. Todos entienden que... Uno de ellos es menor de edad. Y los personajes reaccionan a eso. ¿Sí? 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 ¿Entonces cuál es la explicación a eso? Sí. Ya, por favor. Denos la revelación. Ahora. De los secretos de tu nacimiento. ¿Ya? ¡Es tu madre! ¿What? ¿What? ¿De que ella es mi hermana mayor? ¿Qué? ¿What? ¿O sea que Kioske es el tío de mirada? O sea, volvió el incesto dentro de la ecuación. ¿Qué? 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 Ya, y tú te ofreciste a cuidarle el bebé y tirártelo. Yo crié un pequeño y adorable bebé para comérmelo. Y lo dice así como así. Hijo de puta. Es el hijo del director con el que Mitsuki se casó después. No estamos completamente desemparetados. No, es tu tío. ¿Qué? Ya, ya sabemos cómo le voy a pagar. Ok. Ya, ¿qué más da, güey? Ya, ¿qué más da? Ok. Ok. Loco, por último váyanse a la casa. No sé. Tengan un poco de esencia. Ok. Ok. Ahí terminó. Eso fue todo. Eso fue todo. Ok. ¿Qué mierda este anime? Ok. Primero resulta que no era el papá. Es el tío. Y él dijo que él se ofreció a criarlo para después comérselo. Él lo dijo. Ok. Díganme ustedes en qué mente está correcto eso. No sé. Siento que otros animes eran más fáciles de tragar. De digerir. Este, por donde lo mire, siento que está mal. Está mal. No sé. No le puedo hallar una justificación lógica, ni siquiera de entretenimiento. No. No. Y lo siento si esperaban una reacción muy fudanshi de mi parte. Pero, por donde se les mire, está mal. Bueno, qué onda. En fin. Ya. Chicos y chicas. Esta fue mi reacción al... A la ova número 2. De Papá Chukis in the Dark. Si les gustó, por favor, denle like al video. Comenten. Suscríbanse si es que no lo han hecho. Y si ya lo hicieron, denle click a la campanita para recibir una notificación cada vez que yo suba un video nuevo a mi canal. También no se olviden de revisar abajo, en la descripción del video, todas las listas de reproducción que yo he preparado para ustedes. Para que se pongan al día con todo el contenido de mi canal. Nos vemos en el siguiente video. Chaito. Gracias a todos por venir. Mil besos, mil besos, mil besos, mil besitos, besos, mil besos. Y porfa, depositen todas sus envolturas y vasos de refresco en el depósito de basura más cercano. Gracias. Vuelvan pronto. Mil besitos. Fue un placer. Qué lindo. ¿Ya se paró? ¿Ya se paró? ¿Ya? 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 Gracias.